Hola, soy el Profe Germán y estás en mi canal de YouTube, gracias, suscríbete Bien, aquí tenemos un 2000 Heavy Cavalier Y tiene una falla, vamos a conectar el escáner a ver que el código nos da Aparentemente tiene un código, va a tener un código de Misfire Pues vamos a ver que código nos da Entonces ya vamos leyendo los códigos, ok, ponle ok Y efectivamente dice que tenemos un Feo 301 Que viene siendo un Misfire en el número 1 Vamos a ver que problema tenemos aquí Bien, como hay un código de Misfire en el 1 Entonces ahora es muy probable que tengamos un problema de compresión Un problema de no hay chispa o no hay pulsos de inyección No hay combustible Entonces vamos a proceder a hacer una prueba rápida De compresión relativa con el osciloscopio Para determinar si hay compresión o no en el pistón número 1 Tiene que estar en 60 Bien, pongan el setup, hagan el setup ahí a 60 Ok, está apagado Para el 60 del medio Y ahora vamos a hacer el ajuste aquí de voltaje Para empezar Esta prueba nos vamos a ir a donde dice Labscope Vamos a ponerlo hacia abajo para que No afecte la luz Vamos a ir a donde dice Voltios DC Normalmente esta prueba se hace en Voltios DC Y vamos a hacer el ajuste de tiempo del canal 1 A 2 voltios Ahí está, 2 voltios Y el tiempo Lo vamos a poner a 2 segundos Ahí está, en 2 segundos ya Entonces ahora ya está listo para darle marcha al motor Y poder ver la señal aquí Pero para esto ya debimos de haber desconectado las bobinas Entonces ahorita el motor no va a encender Solamente va a dar marcha Ok Entonces dale marcha al motor Continuamente Constantemente dale marcha al motor Aquí ya vamos a poder analizar la señal Para ver si efectivamente tenemos una falla De chispa O de compresión Vamos a analizarla aquí Entonces aquí podemos ver Cada pico que está yendo hacia arriba Cada pico representa la compresión de un cilindro Entonces aquí tenemos una compresión 2, 3 Y tenemos este pico hacia abajo Miren Esta es la pérdida de compresión Ok Entonces tenemos 1, 2, 3 y baja 1 1, 2, 3 y baja 1 Entonces quiere decir que efectivamente Este pico Nos está representando que La fuga De compresión Entonces si tenemos Un misfire Pero no es por chispa Ni es por combustible Si no es un problema que Mecánico Puede ser un problema de válvulas O puede ser un problema de Anillos O empaque de cabeza Pero si tenemos una falla En compresión Ok Eso quiere decir que no hay No hay compresión En uno de los cilindros Ahora Y como sabemos cual es Pues en este caso Como ya nos dio el código De misfire En el número 1 Pues automáticamente Eso quiere decir que el número 1 Es el que está dañado Ok Bien 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 ь Quiero Bien Yo Escú buy Te Quiero 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 Gracias.